La están arrastrando a doña Ana, la están arrastrando. ¡Que no la empujéis! ¡Que la están empujando! ¡Que le estáis haciendo daño, joder! ¡Que no te hagan�acos! ¡No te hagan pulver! ¡Que no te hagan prop almonds! ¡Que se hagan imputados! ¡Se hagan un ¡Están empujando a una señora! ¡Están empujando a una señora! ¡Poco respeto! ¡No te da vergüenza! ¡Poco respeto! ¡Que le va a dar algo! ¡Que le va a dar algo! ¡Deja que la cojamos! ¡Le va a dar un infarto! ¡Por favor, súbanse a la cera! ¡A la cera! ¡A la cera! ¡A la cera! ¡Porque falta educación, macho! ¡Están protegiendo a un gobierno corrupto! Lo que pasa es que lo que pasa en Murcia no sabe nada. Aquí tenemos una dictadura férrea. Pueden ver las policías que tenemos ahora mismo. Estamos en estado de sitio. Esto no es justo. Están poniendo al cabo, se están saliendo con la suda. Porque yo no puedo hacer nada. Me he metido a parar la obra. Pero me han sacado entre tres policías y en fortuna me han sacado la fuerza. Y no puedo hacer nada. Aquí somos todas víctimas. Estoy que me ahogo, ¿eh? Estoy que no puedo ni hablar de la impotencia que tengo tan grande. Que España entera se entere de lo que estamos pasando en Murcia. Que esto no es justo ni es derecho. No puedo seguir hablando. Que nos ayuden. Que nos ayuden y que den información por todos sitios. Que aquí quieren poner un muro de cinco metros y medio. Y estos pueblos se quedan totalmente separados de Murcia. Murcia se separa por la mitad. Por la mitad se separa Murcia. Y esto no es justo. Esto no es justo. Tenemos un delegado del gobierno que es de vergüenza. Y lo digo aquí. No quito ni un punto ni una coma. Es de vergüenza, señor... ¿Cómo se llama? El pataco. No, no. No tiene nombre. No tiene nombre. El pataco. El pataco. Lo que hace no tiene nombre. Y yo están multando. Mira, simplemente. Si yo le doy las pipas en la boca. Haría yo así. En vez de tirar las pipas para acá, mira donde están los policías. No. Pues en vez de tirar las pipas para acá, las tiro para acá. Están ahí. ¿No? Están ahí. Pues por eso una multa. Otra multa por estar una chica cantando ahí en la esquina. Se pone a cantar. Que qué lástima no cantara yo. Porque todas las noches estaría cantando. Todas las noches. Lo que pasa es que no sé cantar. Otra multa. Enseguida viene un... No, no, sino uno de paisano. Viene el DNI. Con multa que te está al canto. Y así están comidos a multas. Injustas. Injustas. No hacen nada más que meternos miedo. Y siempre amenazando. Yo no le tengo miedo. Pero ninguno. Pero ningún miedo. Paco. No te tengo miedo. Te lo he dicho ya con esto 50 veces. No te tengo miedo. Y multame cuando quieras. Porque yo insultarte no insulto a nadie. Ni a ellos, ni a nadie, ni a los demás allá. Pero sí le digo la verdad. Es un mentiroso compulsivo. Y no hay persona más peligrosa que una persona mentirosa. Porque nos está haciendo mucho pasar. Nos dice que somos terroristas. Que aquí en Murcia somos un mando de terroristas. Han puesto para un artefacto en la vía. A las cuatro y media de la mañana. Que explotó. Pero no. Llevaba tornillos o no sé cuántas. Según dice él. Y yo me pregunto. ¿A quién le viene bien eso? A ellos. ¿A quién le viene bien eso? A nosotros no. A nosotros nos perjudica. Porque así nos puede decir criminalizarnos. Decirnos que estamos con Podemos. Si aquí no hay política ninguna. Aquí, bienvenidos sean todos. Todos los partidos políticos. Que aquí es una injusticia lo que se está haciendo. Y ahí vamos todos a una. Aquí no hay política de ninguna clase. Pero de ninguna. Pero el tito este nos dice que está con Podemos. Pues no. Pues ya está con Podemos. Porque el niño lo ha dicho. Como la televisión murciana. La pagamos todos. Pero no es nada más que de ellos. Pues el señor sale. Se da el gusto de salir. Habla todo lo que quiere. Como no hay nadie que le rebata en frente. Ni nadie le dice nada. Porque no hay nadie. Ni no podemos. Hay nadie. Nada más que de ellos. Es de ellos. Es particular. Es particular de ellos. Esto es insufrible. No se dan cuenta. Y que lo se va toda España. Toda España. Que hay una cabeza del turco que se llama. Carlos. Que lo detuvo. Que lo tuvo dos noches en el calabozo. Que lo ha echado con... Que tiene que salir. Hola, Rique, cariño. Este es mi sobrino. Que es abogado de la plataforma. De la plataforma de los que está discriminando. Que sepa España entera. Que aquí es de verdad una dictadura, dictadura. Pero no. Con tal Cataluña y Cataluña. Y no nos hacen ni puto caso. Que no hagan caso ya. Porque somos víctimas. Que pueden decir. Ahora podéis ver las policías que tenemos aquí. Que veis la policía y los... Y los... ¿Cómo se llaman? Los coches ofensivos. Los coches ofensivos. Los furgones. Las lecheras. Los furgones. Los furgones. Han montado en el día que hicieron la otra. Con T-15. 15 furgones de policía. Que habían 100 y pico de policía. ¿Eh? Eso sí es gordo. Y aquí... Aquí no nos movemos nadie. Somos hermanas de la caridad. Ahora ya se lo dije. Se lo dije y lo digo. Hermanas de la caridad hasta cierto punto. Porque hasta Cristo, cuando ya se le fue el traque, echó a los mercaderes a la tiazo limpia lo echó del templo. Así que veremos a ver lo que pasa aquí. Veremos a ver lo que pasa. Y lo digo con mucha pena. Porque va a haber aquí... Veremos a ver lo que hay. No lo sé lo que va a haber. Pero va a haber... Porque no nos conformamos. Y como no nos conformamos a esta injusticia, pues ya está. Muchas gracias. Así que no tengo más que decirle más que eso. Ay, también tengo que decir que estamos ya aquí siete meses. Todas las noches juntándonos aquí. Todas las noches llueve, truena, con aire, con frío, con todo. Y son los de la plataforma, los de la acampada. Están ahí noche y día. Noche y día las criaturas esas. Que ellos sabrán lo que llevan ya pasado. Con todo el frío y con todo ahí. Ahí, dando el fallo. Y al cambio, pues no se dan cuenta. Este hombre ha tomado la rienda. Había uno que era, se llama Antonio Sánchez Solí. Que era un delegado que tenía sentimientos. Y claro, como tenía, era un hombre bueno. Pues de la noche a la mañana, ¡pum! Lo quitaron que no lo esperaba el hombre. Pusieron a este. Porque este es duro. Este le llaman el látigo. Que lo sepa España entera. El látigo le llaman. Y que se enteren bien de quién es. A siempre amenazándonos. Y diciéndonos que es como pasemos la raya roja. La única que le ha pasado la raya roja es él. Pero no una. Varias, varias, varias. Ha pasado varias líneas rojas. Ha pasado. Nosotros no. Nosotros estamos aquí como hermanas de la caridad. Luchando, pero a buenamente. Sin meternos con nadie. Sin hacer ninguna cosa que no debamos de hacer. Siempre respetando a todo el mundo. A la policía, porque ellos no tienen culpa de nada. Porque los manda el individuo. Y ya está. Y qué voy a decir más. Que a ver si esto se le da difusión. Y que viene y generan aquí un programa. Que vivan como somos. Y que vivan la injusticia tan grande que están haciendo. Porque esto es injusticia. Tú te crees que ponen un muro de cinco metros y medio. Esos pueblos que son doscientas o trescientas mil personas. Ahí hay. Es que lo hunden todo. Hunden el comercio. Ahí tienen los críos el instituto. Los colegios. Los médicos. ¿Cómo pasan las sillas de ruedas? ¿Cómo? Pero bueno, ¿pero esto qué es? Esto es una injusticia muy grande. Y a ver si nos ayuda España entera. Que lo se ve y fuera de España también. Pero es que se lo pasan todos por el arco del triunfo. Porque Bruselas. ¿Sabes tú, Quique? Que Bruselas, ¿qué dijo? Que no podía venir. Soterrado. El AVE solamente soterrado en Murcia. Ellos le dan lo mismo. Y lo mismo lo sabe el gobierno. Porque Bruselas le han descrito al gobierno. Que están con nosotros. Pero es que la Amnistía Internacional ha llamado a la plataforma. Ha estado hablando con ellos. Y desde luego está con nosotros. Eso ya está fuera de España. Están sabiendo lo que está pasando en Murcia. Pero claro, como todos los papeles los tenéis en el juzgado. Todos los papeles no salen. Los papeles no salen. No salen los papeles. ¿Por qué no salen? Porque si salieran, esta obra se paraba inmediatamente. Porque esto es una obra ilegal. Ilegal. Pero ellos, ya se preocupan ellos de que caiga en un juez que no le dé la gana de sacarlo. Esto es, mira, una mafia. Lo digo, una mafia es lo que es. Hay una cosa que voy a escuchar. Es el fondo que está ocasionando para la presencia policial de los niños de este barrio. Porque aquí los niños de 7 años, gran parte de ellos, los años de los niños de Gustavo, se acogen a las madres y a las abuelas. Porque no se atreven por miedo. Porque hace muchos años siempre decíamos, si te ocurre algo, búscate a un policía que te ayudará. Pues aquí los niños huyen de la policía. Y se acogen de las madres y de las abuelas. Y gran cantidad de niños no quieren cruzar el pato a nivel. Que siempre se ha inculcado que son un... No quieren cruzar, lloran, tienen problemas ya hasta psicológicos. Y gente mayor que no se atreve a salir de sus casas por ver a estos de aquí. Ya están aquí. Ya van a tener el material para colocar la pasarela. Martes 13. De marzo de 2018. Estamos asociados por policía. Que no, que no, que no, que no queremos muro. Que no, que no, que no queremos muro. Que nieto es tercero, lo dice el carnicero. Que nieto es tercero, lo dice el carnicero. Que nieto, que no, que no, que no queremos muro. Que nieto es tercero, lo dice el carnicero. Que nieto es tercero, lo dice el carnicero. Que nieto, que no, que no queremos muro. Que nieto, que no, que no, que no queremos muro. Que nieto es tercero, lo dice el carnicero. Que nieto es tercero, lo dice el carnicero. Grazie.